... Venimos a una cuestión particular en A Mil Kilómetros del Mar por una razón particular. Ustedes saben que Hollywood y la literatura nos han vendido desde siempre civilizaciones ocultas, profecías extraterrestres y demás. Vamos a hablar con alguien que se dedica a estudiar este tema más allá de alquilártelo en un videoclub y verlo los sábados a la tarde o algo por el estilo. ¿De quién nací una liderazos, Ricardo? Yo nací en Lima, en Perú. Nací en Lima, en Perú, aunque vivo actualmente en Argentina y hace casi 10 años, pero constantemente estoy moviéndome por varios países, haciendo charlas, conferencias sobre el tema OVNI y otros asuntos que son muy profundos y extraños, pero que interesan a la gente. Pero que interesan a la gente. Esto te comprometraste por interés propio, lo estudiaste, hay un título, se puede decir Ricardo González, ingeniero o licenciado en ufología. No, no, no. Estas cosas no se estudian en una universidad exactamente. Más bien yo estudié Administración de Empresas y Mercadotecnia, el colegio lo hice en los hermanos maristas, vengo de una familia normal de clase media de Lima, mi padre era jefe de informática y asociación social, mi madre era administrada del Bancooper en Lima. O sea, vengo de una familia normal para que la gente en Paraguay lo sepa. El año pasado, cuando me encontraba en Estados Unidos, haciendo conferencia en Los Ángeles, vi estupefacto que en la CNN, ojo, la CNN estaba transfiriendo una conferencia de prensa que se estaba celebrando en la National Press de Washington, donde aparecían pilotos de guerra diciendo que si los nucleares de Estados Unidos, como también ha sucedido en Inglaterra, fueron anulados o desactivados o intervenidos de alguna forma por civilizaciones extraterrestres. Y esto lo decían militares. Si vos tuviste o tenés una idea, una persona como yo formada en Hollywood, en Hollywood extraterrestre, voy a decir, ¿cómo son? Si vos me tengo que basar en un ET, ¿es como ET, es como el depredador, es como el alien, es como quién? Hay de todo en el universo. Lo que se sabe es que la mayoría de las criaturas que han sido vistas y se asocian al contacto extraterrestre en la Tierra, tienen una apariencia muy humana. Son antropomorfas, cabeza, tronco, extremidades. Algunos son muy altos, otros son más bajos. No solo la imagen que se ha vivido mucho de la ciencia ficción, que te acordarás, de los seres con la cabeza grandota, como de pera invertida, con los ojos marcarmente oblicos, negros, los famosos grises, que supuestamente son unos desgraciados que vienen a hacernos daño, las abducciones, los raptos. Pero no necesariamente es así. Si estos seres viniesen con verdaderas malas intenciones, hace mucho tiempo nos hubieran lastimado. Esto es el quinto aniversario de la revista High Class. Vinimos hasta Moby Dick. El evento se está organizando en este momento. Y nosotros tenemos una anfitriona muy particular. Hoy tenemos el lujo de tener a Vivi Landó en el programa. Vivi. Hace muchísimo teníamos ganas de dar con ella. Y bueno, ahora vamos a hacerlo. Gracias a que pasó esto que está pasando ahora, ¿verdad? Yo te vi cantando en el sueño mágico. Hay una cosa que pasó en particular. Yo me fui a ver Robocop 2 al Cine Cosmos. Y en el Cine Cosmos se grababa el sueño mágico de Vivi. El sueño mágico de Vivi. Sí. Y entre corte y corte se escuchaban los arreglos. O sea, que estaba lo que pasaba en pantalla, una historia divina, qué sé yo. Y después en el corte, no sé si era ella en particular, gritaba, pero chicos, chicos. O sea, hay que ordenar un programa así también. No, pero jamás le gritan a los chicos. No, no, no. Ojo, ojito. Otra persona puede ser el mismo. Ustedes que fueron todos niños y ya en mi programa nadie puede decir que yo le gritaba a los chicos. ¿Qué fue la vida de Horicho el Jacaré? Horicho el Jacaré. El traje quedó destruido por la vida. Pero Horicho trabaja en el Banco Central. Trabaja en el Banco Central, por favor, hay que hablar con nosotros. Sí, Gustavo. Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, un capo. Vamos a buscar una foto o algo, si puedes poner, para hablar. Entonces, trabaja. Me hago, Horicho el Jacaré, te vino en el Banco Central. Estamos viniendo a una nota, yo estoy tupando panza de eso, con dos mujeres. Ellas representan al país internacionalmente en distintas actividades. Una es diseñadora de joyas, Astrid Poletti. Un top five de gente famosa que te haya creído así súper bien. Yo sinceramente me siento bendecida porque toda esta gente serán famosas, pero súper humildes, súper normales, otra vez. ¿Quién es normal? Contame quién es normal. No, digo yo normal en el trato de cómo fue un gusto. Ay, qué honor que uses. Ay, no, la divina sos vos. Por ejemplo, Gloria Estefan me mandó una nota a mí diciéndome que muchísimas gracias por hacer cosas tan lindas. Y en vez de decir salud, dinero y amor, salud, suerte y amor. Siendo tan famosa, se tomó el tiempo de mandar una notita por algo que le llegó, sobre todo en Miami. Los Estefan son una fuerza impresionante en el mundo de la música y ayudaron a tantos otros artistas a crecer y a surgir, que en realidad ellos son una plataforma para mucha gente con potencial a ser estrellas. Astrid, ¿tenés algún material favorito para trabajar? Me encanta el cuero. El cuero. Qué paraguayo que sonó eso. Qué es eso, no? Súper paraguayo. Esta es la colección nueva. A ver. No sé si es normal, pero me encanta el packaging. Me encanta. Me parece genial. Estas son collares. Yo te juro que soy torpe. No, no soy torpe. Mira, me encanta. Yo te cuento. No, en serio soy torpe. Sí, en serio. Mira, este, bueno, el packaging lo quería hacer divertido, diferente, está todo con el logo. Claro. La marca. Y estas son los marcados. Estas son pulseras. Son pulseras. ¿Ves? Armonía, porque simbolizan simpleza y unidad. Ok, hay un teneste, trabaja también eso, hay un detrás. Siempre, todo tiene, todo lo que, si te metes a mi página, todo el significado los escribí yo. ¿De qué? ¿En serio? Todos. A ver, ¿qué viene el iPad? Bueno, esto es un poquito. Vamos a ver. La campaña de armonía. Sí, claro. Entonces, esto lo hice con unas bailarinas profesionales. En Miami quería que fuesen unas ropas que estaban haciendo prácticas, no algo muy serio. Entonces, hasta por eso el cabello suelto. Yo estoy metida en toda la parte de la producción. Me encanta eso, porque también se ve. Quería hacer algo como bailarines clásicos, ¿verdad? Obviamente, pero con un poquito de flamenco, de fuerza, de pasión. Claro, porque a la hora, a la hora, por ahí, yo me pongo, perdón, también por mi ignorancia, extrema a tu idea. A la hora de presentar, normalmente los desfiles están, yo, uno, la gente por ahí que está medio fuera puede relacionarlo únicamente con ropa y de repente desfilar joyas tiene completamente otra actitud, ¿verdad? Yo lo veo diferente a, tal vez, a lo que puede ser un desfile de joyas. Para mí, las joyas es un look total. Una joya tiene que combinar con la ropa. Le tiene que dar el toque final o puede ser el momento de inspiración para ponerte, qué ropa ponerte con esa joya. Entonces, es un conjunto de todo. Lo que yo hice en este desfile, justamente, fue mostrar que mis joyas pueden ser usadas desde la mañana hasta la noche. Entonces, estas son un poquito de algunas fotos de esta colección. Esta es la que te probaste recién. Qué linda. ¿Ves? Entonces... Muy bueno. Qué buen gusto. Ay, muchas gracias. Qué buen piropo. Gracias. Cintroin te invita a vivir el último fin de semana de cada Motor Show. Vení a visitar el stand de la marca francesa aquí en la feria. Y, de paso, podés mirar esta promo increíble que tiene la gente de Automac Saeka, representante en Paraguay de Citroën, de este C3 a tan solo 16.500 dólares. Sí, escuchaste bien. 16.500 dólares. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante este tiempo. Los que nos acompañaron durante este tiempo pueden ser nuestras marcas, pueden ser usted televidente, puede ser usted camarógrafo o notera. Los que nos estuvieron acompañando, haciendo las cosas y demás para que nosotros podamos lograr este producto. El canal, gracias Unicanal por permitirnos continuar todavía el año que viene y más. Ojo, faltan todos los programas de diciembre, inclusive estamos peleando la posibilidad de hacer un especial de Navidad, un especial de Año Nuevo, con otras cosas y demás. Gracias a la gente de Loagre, que hace posible también esto, el gran Carlos Zanabria, que ya no hace más cámara, él lo manda a Dani o a Guille. Y, nada, todos estamos creciendo. Como este lugar, por ejemplo. Miren lo que es. Te dan ganas de echarse un cloro al toque. Pero es cierto. En fin, gracias a todos por estar a mil kilómetros del mar. El sábado que viene, un montón de notas. Eso sí, música, experiencia y entrevista. La ley de las tres leyes. Unai, también hay en el medio. No, no sé qué decir.